A 19 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y con el patrocinio del Centro Comercial Chipichape, les presentamos los indicadores económicos del día en 90 minutos. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 4,374 pesos con 45 centavos bajo. Por su parte, en las casas de cambio, el dólar se mantiene estable, se vende a 4,180 y se compra a 4,404 pesos. El precio internacional de la libra de café bajó, hoy está a 2 dólares con 16 centavos. El euro bajó, hoy se encuentra a 4,342 pesos con 52 centavos. La UBR continúa la alza, hoy se cotiza a 312 pesos con 84 centavos. El precio del petróleo WTI subió, hoy se cotiza a 94 dólares con 23 centavos el barril. Y el precio del azúcar también subió, hoy se encuentra a 18 centavos de dólar la libra.